No, a ver cómo lo hacemos. Ya no lo voy a instalar. Vamos a ver. Ya, me lo ha dejado tirado. Recta, eh. Recta y regresión. ¿Pero qué? ¿Eso lo vamos nosotros? No, es para... Es para que no puedas hacer las desámenes mismo. Es que es todo. Pues yo tengo... 30 temas en el mismo día. 30 temas. ¿Pero cuánto ha suspendido? 2 y 3. Vamos, Alejandro. Vamos, Alejandro. Ya, para que no saque más polémica. El máster son 3 días. ¿Vale? 8 exámenes. 3 el viernes, 3 el sábado, 2 el domingo. 9... La nota más baja un 8,1. Ya está. 10, 9, 10, 9, 8,1, 8,6, 10, 9. ¿Ya? Ya está. Ya está. Descarta. Sin quejarse. Ya está. Pero yo sé que lo tengo. Cuatro meses antes me puedo estudiar poquito a poco. Luego el examen tampoco es excepcionalmente difícil. O sea, te piden que por lo menos entiendas las cosas, que... ¿Me dicen que te lo han regalado? No, pero no es... No me regalamos. No me regalamos. Y yo esos exámenes... Que son muchísimo más difíciles. Entonces yo sé, más o menos, oye, que... Ya... 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 Te he sacado un S en esto, un 9 en esto, un 7 en esto, un 6 en esto. Te he sacado un 9 en esto, un 10 en esto. ¿Vale? Si tú tienes las suficiente notas, esto es la X y esto es la I. Tú puedes hacer una recta, que es la recta esta, que te da, sabiendo la nota de matemática, la nota de lengua. Sabiendo la X te da la I. ¿Cómo se saca la recta esta? Para ser X menos la media. Y la gente que la media de la I fuera a C. Igual, esto lo ha sacado ya, que es la covarianza. Y puede decir que fuera... Yo me deculo. La varianza está cuadrada. ¿Eres el cuadrado? No sé si encuentras algo... Que os diga así... Como se puede aplicar. Antes de hacer la I. Antes de hacer la I. Antes de hacer la I. No, no, no. No, no, no. No, no. Y al final... Antes de hacer la media de la I fuera a C. Y esta es la recta revertida. Que es lo que te piden con el tema. Le mostras la de X sobre X, la de X sobre X, que es igual pero al revés. Aquí, X, X, y... Y ahí... Y están los ejercicios... Hazlo hasta el final o mira la recta que te da. Y saco la solución y ya está. Ahí está. Tú eres inteligente. Aunque tú no te lo crees.